Hoy hablaremos de la energía cinética. ¡Comenzamos! Antes de iniciar con el tema de energía cinética, espero recuerdes el concepto de energía. Y la energía es la capacidad que tiene la materia para producir un trabajo. Existen muchas formas de energía, por ejemplo, la energía mecánica, la eléctrica, el calor, la radiación electromagnética, por mencionar solo unas cuantas. Pero todas estas energías que puedan llegar a existir, pueden englobarse en dos tipos, la energía cinética y la energía potencial. Así es que hoy hablaremos de la energía cinética. La energía cinética, para que sea más fácil de entender, es la energía que posee un cuerpo a causa de su movimiento. Así es. Se trata de la capacidad o trabajo que permita que un objeto pase de estar en estado de reposo o quieto a moverse a una determinada velocidad. Voy a tratar de explicarte de una manera más sencilla. Imagina que hay una manzana sobre la mesa y es evidente que está en estado de reposo. Por lo tanto, tendrá un coeficiente de energía cinética igual a cero. Y si por alguna razón se llega a poner en movimiento, irá aumentando su energía cinética. Ahora, la energía cinética depende de la masa y la velocidad del cuerpo. Y para poder calcularla, debes tener en cuenta que la energía cinética se mide en julios o joules. Así es que te presento la fórmula de energía cinética, donde masa se mide en kilogramos y velocidad en metros sobre segundos. Ahora vamos a repasar la fórmula para que te quede muy clara. Energía cinética es igual a un medio por masa por velocidad al cuadrado. Otra vez. Energía cinética es igual a un medio por masa por velocidad al cuadrado. Ahora veamos un pequeño ejemplo. ¿Cuál es la energía cinética de un patinador que pesa 80 kilogramos si va a una velocidad de 260 metros sobre segundos? Primero vamos a obtener todos los datos. Y en este caso, tenemos el dato de masa que es de 80 kilogramos. Y tenemos el dato de velocidad que es de 260 metros sobre segundos. Y ambos tienen la unidad de medida que nos piden. Número 2. La fórmula. Pero esa, tú ya te la sabes muy bien. Ahora vamos a sustituir los valores y a realizar las operaciones. Y esto quedaría así. Energía cinética es igual a la multiplicación de 1 por 80 kilogramos por la velocidad que no se te olvide elevarla al cuadrado. Ahora solo tienes que dividirlo entre dos y así obtienes tu resultado de una manera muy rápida y sencilla. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. Gracias. 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 Gracias.